Soy Alfredo Gómez Galo y soy el monitor del curso de casco. Pues soy Álvaro Ortega, Vireya. ¿Quién lo tienes? 20 años. Pues me llamo Oscar García Mayo y tengo 27 años. ¿Eres vecino de la Puebla Pamilla? Sí, la verdad, llevo 27 años viviendo aquí. Consiste en que los niños personalicen su casco y así se lo pongan más. Y son gente de aquí de Palma Pamilla. Ellos cogen y los pasos son primero se desmonta el casco, luego se lija, se empapela y después ya el diseño. Y se busca la pegatina, se hace la pegatina, se pega, se empapela, se recorta, se quita la pegatina y le echa la pintura. Y ya está. Los materiales que se utilizan para personalizar un casco, pues desde papel, lápiz, papel recarga, papel adhesivo, lija, pintura y poco más. Entre banderas, nombres, Hello Kitty y así, números también, pues unos tres días. Hemos elegido este casco porque es el modelo que más le gusta a ellos y el que más se pone. Para que le vea la cara que es paligar, digamos. Pues la calle vale bastante dinero, 400 o 500 euros. El objetivo de esta actividad es que se ponga más el casco y que miren por la seguridad. Sí, de hace un tiempo para acá se usa cada vez más. Mayoritariamente la gente suele usarlo. Antes no era así. No, antes usaba bien poco. Porque creo que se han concienciado de que hay que llevarlo y de que también se estaba poniendo un poquito las cosas más duras, que es diferente a no llevar casco. Pues la verdad es que últimamente sí. También tengo el tema de los puntos, de los niños que no tienen después de ir al carnet, que la verdad es que muchas veces los ves con el casco, antiguamente no. Pero la verdad es que los ves con el casco y cambia. Por lo menos todos los que están aquí creo yo que van a buscar. ¿Este tipo de actividades sirven para que la gente se ponga más el casco? Yo creo que sí, porque lo haces tú, lo haces tú, es tuyo, te lo regalan y tú lo personalizas. Eso es una cosa que lo has hecho tú y yo creo que se lo pondrá y lo cuidará. No es integral, pero son los que hoy en día se llevan ahora los cascos, estos se llaman de triales. Se llevan en las motos, van con las alas de cubierta, pero vale, a los suyos tenía visera. Pero ¿qué es lo que se lleva ahora? Porque son los que llevan las personas de triales de las motos y son los más cómodos. Pesan mucho menos, se agarran bien a lo que es la cabeza. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!